Música Es que no tienen igualdad de ideales La esencia del PRD era muy parecida tal vez a la de Morena Pero el PRD cada vez se fue desviando de su esencia Y ahora hace alianzas con el PAN que son ideales completamente distintos Ahí es donde uno nos da las alianzas, ¿verdad? No sé, alguien que aportara las alianzas Solo me recogieron una unidad y yo también recogí una patrulla Y pagaron una multa de 2.300 pesos y nos liberaron ¿Y es cuánto pago en el carro? No, fíjate que no les cobran ¡Ah, qué barbaridad! Lo que llega se entrega y lo que nosotros hemos hecho es notificárselo Y ser muy transparente para que también planeen Ellos traen un programa Pero lo que tiene que hacer cualquier gobernante es Que su equipo no sea el equipo de cuates Que llegues al gobierno, como llegan muchos A darle chamba a sus amigos Lo mismo que la ciudad nos siente cuando vamos al Congreso Que hay un afectado Salvador Unido Juan Ramón Y que vas y no hayas al diputado A veces no hayas ni a la secretaria La vez pasada nosotros abrimos las puertas del partido Invitamos a tres compañeros de otras fuerzas políticas Y lamentablemente en cuanto sintieron el calor Pudo más el, ahora sí, que la billetera del gobierno Que las convicciones de cambiar al Estado Entonces Primero que nada agradecerles Jesús, a ti y a Juan Ramón Que nos inviten, estamos encantados de estar aquí con ustedes Y agradecerle a la gente Primero que nada, primero le quiero agradecer a la gente Que ayer haya salido a votar ¿Ahí se acabó? Sinidores No, no, no La primera parte Hay una segunda para Las malas no me las pasaste o no? No, no, no Ahí vamos a contestar Las malas, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo no? Muy bueno Pues aquí tenemos Ah, te brincaste A ver, si era en la chata Estaba por llegar Me sirve de entrenamiento para ver Yo la ves Muy buenas tardes amigos de Archivos Digitales Un gusto que nos acompañe ¿Por qué? ¿Qué creen? Pues hoy es miércoles ya Hoy sí digo la fecha correcta A ver 9 de enero del año 2019 Ah, ahora sí me la sé ¿Por qué crees de toda la mañana? Sí, toda la mañana Qué bueno que nos acompañe Esto es Perchero Ya está aquí el Perchero Veanlo Ahí lo tenemos Listo para que usted le cuelgue lo que quiera El invitado Creo que ya lo conocemos todos Y particularmente nuestros buenos amigos de Villa de Álvarez Que efectivamente Él ha estado ahí presente ya desde el BEI El día 16 de octubre Todo iba bien ¿Por qué no lo practicas? 16 de octubre No, no me equivoqué El 15 rendí protesta No, pues mal hecho Y a partir del 16 Ah, ya ves No, así La ley dice que el 16 Pero bueno Un día que no se lo pagaron Esa es gran pasa Pues Rajón Negrete Jiménez está listo para leer todos sus comentarios Todo lo que usted nos diga Excepto grosería Grosería no aceptamos Por amor, muy buenas tardes Buenas tardes Jesús Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Archivo Digital Estamos en su programa Perchero Que como siempre lo hemos dicho Es un programa de usted Hecho por usted Nosotros nada más transmitimos a nuestros invitados Las inquietudes que ustedes tienen Y ya nuestro invitado O se la responde O le amplía sus dudas Pero le va a responder algo Algo pasa Algo A lo mejor no lo que usted quisiera escuchar Porque también eso es Que a veces ustedes quieren escuchar algo Que nuestros invitados No les van a decir que sí Como el que nos va a condonar las multas Nada Nada, al contrario Pagan porque La cuesta de enero Es cuesta Es cuesta Y cuesta Bueno, está con nosotros Nuestro buen amigo El presidente municipal de Villa de Álvarez Felipe Cruz Calvario No le recuerden de que hay que pagar Porque híjole, ¿saben? Ahorita va a salir corriendo Porque ahorita viene con la camiseta De que ya casi está terminada La plaza de todo La peta Pues déjalo que lo diga Espérate Yo les estoy diciendo Para que no le digan Oye, me voy a condonar No, no, no Presidente Gracias por estar Muchas gracias Muchas gracias Y agradeciendo Pues este El estar con ustedes En esta entrevista Podernos comunicar Con Con los ciudadanos Y Aquí estamos en la orden No, pues Felipe Ya ahora sí que se fue Diciembre Octubre La partecita que correspondió Noviembre medio Como que Le entro o no le entro Diciembre a fuerzas Quebraste piñatas Y pues ya estamos En la cuesta de enero ¿De qué manera está arrancando? Que para los ayuntamientos Es importante El flujo de recursos Que ingresa Porque los ciudadanos Somos bien cumplidos Y vamos No, cuando aprovechamos Los descuentos Y más en Villa de Álvarez Sí, mira Una pregunta muy importante En consideración Puede que El ayuntamiento Puede funcionar Gracias a A la participación Y al pago Oportuno De De los impuestos De los Aprovechamientos Multas Y recargos Y en fin Un montón De Los ingresos De cosas que son Ingresos Propios Ingresos propios Y también Lo que de la federación Nos hace partícipes Por el reparto Que hay pues En En lo que es la distribución Del recurso Y bueno Este Es importante Pues que Que acudamos a pagar Pues porque es El El momento En la cual Se fortalece La hacienda pública Y nos permite Una planeación Para Las cosas Que Que nos están solicitando Y que son muchas Que además son muchas Así es de que Hay mucho por hacer Mucho por Por trabajar De nuestra parte Pues invitarlos A A pagar Para tener un fortalecimiento Nosotros estamos Calculando pues Este Que en el ejercicio fiscal Dos mil diecinueve Tenga una ampliación De lo que fue Pues hace 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 un año El El anterior presupuesto El anterior presupuesto Y Y que estamos considerando Que Que suba Un catorce por ciento Así es de que Si el ejercicio fiscal Del dos mil dieciocho Fue de Trescientos noventa y cinco Millones de pesos Para esta ocasión Estamos Considerando Que le llegue A los Cuatrocientos Cuarenta y cinco Millones Mira mientras no haya Recortes Lo que venga Adicional Que bueno Definitivamente Mientras no haya Recortes Es algo pues Que Que de alguna forma Nos fortalece Hemos estado trabajando Y llegamos a A Lo que fue El pago de aguinaldos Y Y que Oye lo tienes Te hago paréntesis Por una razón Yo no sabía Fíjate Me lo dijo Un policía Hicimos fila En el cajero Yo voy a sacar Mis treinta pesos Y el señor Tan 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 Dije Caray Señor Oiga Ya les pagó Felipe El aguinaldo Si dice Ya nos pagó Pero nada más La primera parte A Chihuahua Como la primera parte Bueno Seguramente igual que en la federación Dichas A nosotros en la federación Nos dan una parte En diciembre Y otra parte En enero Si El caso es que Y no alargarla Fácil Es que nosotros Ganamos 90 días De aguinaldo Si Me quedé así Dije Santo Dios Felipe A tus órdenes Donde me doy de alta Inmediatamente Oye pues Es una cantidad Mira que bueno Para el trabajador Y su familia Pero Que curioso Para los ayuntamientos Que tienen una erogación Bastante impactante Si Se tiene Pues este 90 días Estipulado En esa prestación En esa prestación Pero influye En todas las demás Prestaciones Pero El que tiene Mucho más O sea De prestaciones Es el municipio De Tecomán Que ellos andan Por los 120 días Si no me equivoco Como de aguinaldo Si Con razón Este muchacho No se viene de allá Bueno Son de las características Que cada uno De los municipios De los males El menor Y que de alguna forma Pues Tecomán Está asumido En una situación Crítica también En lo que es Este Recursos Y bueno Tiene mucho Pero tú saliste Tiene mucho por hacer Yo salí Salimos gracias A la participación De los ciudadanos Mira Este No teníamos para pagar No ¿Quién te prestó? No me prestaron ¿Cómo? No hubo adelanto De participaciones No No hubo préstamos Este Por ahí Ni bancarios Estábamos nosotros Haciendo una programación Este En lo que viene A realizarse un crédito Y nos decían Que no podían entregarnos En diciembre Que tenía que brincar Y en enero No nos lo prestaban Total Que llegamos A un banco Y nos decían No Si nosotros Si se lo tenemos Entre el 28 Y 29 De diciembre Que es lo que queríamos Nosotros Pues para Para dar el salto El día 28 Nos dicen No hay dinero Y no va a poder haber En este año Hasta No pero pues Estaban hablando en serio Lo que quieren Lo que quieren Los bancos Pues es colocar dinero Si Bueno no hubo No hubo dinero Total Que gracias A que Los ciudadanos Con el Con el Lo que estábamos Haciendo En consideración Del pago De predial Y no No cobramos Las multas Ni los recargos Tuvimos una buena Recaudación Para fin de año Ayudo Yo creo que Aquellos Aguinaldos Fueron Aprovechados Y pagaron Pagaron Este Lo que tenían Por cubrir En En el predial Y nos fortaleció No pagamos En tiempo Quiero decirlo No pagamos En tiempo Pagamos El día 24 De diciembre Los aguinaldos Bueno Fue casi Casi Tantito después Cuatro días Después de lo que marca la ley Y luego este Pues por un manejo Que hicimos También de recursos No tuvimos Para pagar No tuvimos Para pagar La quincena De la segunda Quincena de diciembre Entonces Pero si la pagamos El día 2 de enero Entonces bueno Son de las cosas En que En que pudimos librarla Sin tener que endeudarnos O sea no deben No debemos Las participaciones Van a llegar enteras Eso crees Cuando menos Si creo Eso crees Y bueno este Ahorita Tenemos Tenemos muchas deudas Verdad Y que de alguna forma Pues la ley La ley disciplina financiera Nos Nos menciona un porcentaje Para pago de deuda Y a ver este Como nosotros podamos Ahora si que estirar Lo que es el presupuesto Para lograr muchas cosas Si es Si es necesario Pues las inversiones Que se tienen que hacer En En Las vialidades En obra pública En Iluminación Semaforización Lámparas O sea todo Lo que conlleva El servicio Público Y además la atención Que nos Que nos solicitan Los ciudadanos En el tema De la seguridad Así que Mucho por realizar Mucho por hacer Y por lo tanto Pues ir avanzando Pero buen ánimo Pero buen ánimo Porque al final del año Que no fue nuestro ejercicio fiscal Pudimos salirlo Sin pagar Después Una deuda contraída Si porque lo que pides Hay que regresarlo Hay que regresarlo Y bueno eso Eso nos da un gran aliento Claro Y podemos nosotros Este Ya en En el En el El año fiscal 2019 Que ya lo vamos a criar Nosotros ese presupuesto Pues armonizar Y y y también Poder lograr Una mejor eficiencia De los recursos Que los ciudadanos Vienen a pagarnos En en las arcas municipales Pues ahí les encargamos Las mire Está bien facilito Ir a pagar Hoy no hace filas No se la pasa Y tronarse los dedos No 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 Está bien ágil Y es Sabe Es de las cosas También ridículas No actualizaron El padrón predial Hoy son ridículas Las cantidades Que ves tú El caserún De la persona Como que ese señor Paga 300 pesos Al año Por Dios Pero en fin Es otra historia Que no te corresponde Es una historia Que nosotros ya Como alcalde Ocho alcaldes Firmamos una solicitud Al congreso Y que le pedimos Pues reconsideraciones Este Que se deben De avalar Por el congreso Claro Y estamos en espera Que se realice Bueno Calvín Memo Ahí les encargamos Vladimir Digo ya acabaron Las vacaciones Hay que champear Juan Ramón Que dicen los seguidores Bien Primero déjeme dar la bienvenida A todos los que están Siguiendo esta transmisión Tenemos aquí a Selene Verónica A Raíz Colima Carla Gabriela Gómez Torres Un saludo Carla Uli Morfín Mesa Un saludo Uli también David Infante Tobar Méndez Artemisa También tenemos al maestro Miguel Chávez Michel No sé si Está en el meritito Armería Debe de estar A punto de comerse Ya disfrutando del clima El pozole Riquísimo Con la tostada Es muy rico allá Es muy rico Pedro Rosco Navarro También está siguiendo esta transmisión También tenemos aquí A Paco Velasco A nuestro buen amigo Jesús Fernando Sandoval ¿No te pareciste hoy? ¿Tienes falta? No Oye Hubo partida de rosca Y no fue Ahí se la partieron Ah bueno Yesca Palacio Luis Ángel Mario Alberto Hernández Barrena Un saludo Héctor Munguía También está siguiendo esta transmisión Marta Estrada Y Oscar Iván Buenrostro Reyes Verónica Palomares Lázaro Dice felicidades Felipe Por la buena organización De las próximas fiestas charrotaurinas Sergio Armando Ávila Mendoza Buenas tardes Buenas tardes Carla Arevalo Presidente Buenas tardes Le solicito iluminación En el jardín de Bugambillas Que está por la calle Laguna de Jabalí Gracias Irma Guadalupe Cortés Campos Presidente ¿A qué número de teléfono Puedo marcar al ayuntamiento A licencia y participación ciudadana? Ah muy bien ¿Ya hay conmutador? Ya está funcionando Ya ya ahora sí Por fin No servía No servía No sirvió Este durante Prácticamente mes y medio Que estuvo descompuesto Casi al llegar Se quemó Se quemó Y bueno Como muchas cosas Teníamos Teníamos que repararlo Y en la reparación Pues se tardó bastante tiempo Pero ya hay No obviamente No se sabe el número A ver Viene No se lo sabe Lo cambiaron En este momento Se los decimos Ahorita Ahorita Se lo vamos a decir ¿Eh? ¿Para qué? No vas a amarrar una Baja es tu Oh no A ver Encarguido David Borges González Saludos al alcalde Felipe Cruz Excelente persona Y gran alcalde Cercano a la gente Cerro Armando Ávila Mendoza Estará enterado De que están Investigando a algunos Trabajadores de base En el ayuntamiento Intentando que renuncie A su antigüedad Con una supuesta Recontratación de confianza Ojalá hubiera ese asunto Pero de verdad ¿Cómo? O sea Que estés ofreciendo Puestos más altos Me imagino Siempre así se Oye en su nombre No mira En cierto momento Cuando se dan las bajas En lo que vino a autorizar El anterior cabildo Y que fueron Que fueron Este Una forma Entregadas bases Al El cabildo El cabildo actual Decide Este Dar de bajas Esas bases Y este Si les pedimos Que se acercaran A esas personas No se les No se les corrió Nada más No se les dio la base Se Se les retiró Siguen siendo Siguen siendo Trabajadores Igual como venían haciéndolo Entonces Como Como Muchos de ellos Firmaban contratos Se les pide que se acerquen A firmar contratos En dos mil diecinueve Dos mil diecinueve Ya No bueno Esto fue Prácticamente noviembre No Y de noviembre Para acá O sea No están corriendo a nadie No No se ha corrido a nadie A ver con Ramón Bien Oscar Vamos Rostro Reyes Nos dice Presidente No se olvide del jardín Y capo de fútbol De la colonia Ramón Serrano Están en total abandono Ayúdenos Oye ¿Y esa colonia Ya pagó el predial? Ah ¿Verdad? El campo seco Lo anterior Abandonado Sin luz ni agua Ayúdenos por favor Pero hay que pagar el predial Oh pues Hijo Tiene que Tener un inspector ahí Está un campo de fútbol ahí Abandonado Sí Hay que Hay que reconocerlo Y bueno La tarea es activarlo Y ponerlo en mejores condiciones De lo que está ahorita Ahorita no No tiene buenas condiciones Y se ocupan billetes Sí Pero hay que invertirle Si no inviertes No vas a retirar a los jóvenes Y de dónde Ajá Mendoza dice A pesar de estar haciendo su trabajo De manera correcta Ojalá pudiera ver ese asunto Ya que fui uno de los que confiaron En que haría bien las cosas Saludos Paco Velasco Saludos Felipe Yello López ¿Cuándo calificarán las cuentas públicas De la administración De Yuleni Cortés Señor presidente? Mira ya Este Comentarles Ya hay Ya hay una auditoría Que se empieza A celebrar En este En estos días Ayer se firmó Bueno Nos visitó Nos visitaron De la De la OSAFIC Para el órgano fiscalizador Para anunciarnos Se levantó un acta En la cual Ya inician una auditoría En el ejercicio fiscal Del último semestre 2018 Ya viene Ya viene A desarrollarse Esta revisión Y bueno Seguramente Pues encontrarán Cosas no tan agradables Ya le darán Sus nalgadas Si así corresponde Y se va a invitar A la Puebla Que baile Seguramente Que le informe Cómo le dejaron Las cosas Bueno Es cuando termine La auditoría La señora Lupita Cortés Campos Dice solicito atentamente Poda de árboles A la línea del lago Y cinco jardines De este fraccionamiento En la hacienda Y señalamientos de tránsito Es un caos Aquí cada quien maneja Y circula de mayoría Como quieren Señor Calvario Les pido muy atentamente Y otro giro muy importante Un bar que está dando Muchos problemas Que en la radio Ya es muy popular Desde julio de 2018 Y que nadie nos responde A varias personas De alrededor del tercer año Con prorrogación Hidalgo Ojalá Pido que se haga algo A ver No te entendí Esa segunda parte ¿De qué? De que la radio Si es que lo han denunciado Mucho a través de la radio Es el que está Contra esquina Contra esquina De la hacienda del Calma Así es Ah pero ahí venden mariscos Y demás ¿no? No es un bar A las tres de la mañana Quien sabe Es un bar nocturno Que de repente Había tenido Música viva Y se mencionaba Por los vecinos Que era música Muy alta Ruidosa Muy ruidosa Así es de que Lo que pasa es que tú Estás al sur No sé Hay niveles Pero bueno Pero a ver ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno la regulación ¿Verdad? No permitir los decibeles Que Ver checar ¿no? Sí claro Cómo está la licencia Qué horario tiene Me imagino ese Sí Y si no que manden Una licencia De qué música quieren Para que bueno O también Si porque fíjate Que si hay casas Ya muy cercas ahí Sí Demasiadas Sí hay Bastante cerca Bueno Si bien ahí donde Se ubican Son establecimientos Talleres Pero hacia el norte Si están los fraccionamientos Sí El caserío Inicia Como a una distancia De 60 70 metros Bueno al menos Está enterado El asunto Y seguramente Si tienes inspectores ¿no? Hay inspectores Sí Claro que sí Este Para revisar Pues todas estas Anomalías Y hacer una regulación Ya se está tomando nota Sí claro Maricela Domínguez Rincón Saludos a todos Gracias Maricela Gracias Arraíz Colima Saludos a todos En archivo digital Y a Felipe Cruz Presidente de Villa de Álvarez Muchas gracias Presidente del GIF de Colima Ah Esa de Arraíz Colima Sí Las voces de los Sí Ah Un saludo Saludos A Susana A Susana Y a Salud Saludos Humberto Jaramillo López De Meritito Manzanillo Saludos a todos Y feliz año Gracias Pulpo Jesús Gallegos Gracias Felipe Por el colector Pluvial Calle Manzanillo Y Cuauhtémoc Colombia López Mateos La López Mateos La que está allá En la parte Poniente Está No es la que está aquí Pasando la escuela De niños especiales De No es La López Mateos De De la ex comercial mexicana Ajá Bueno Humberto Jaramillo Nos manda Número de teléfono 6 30 31 6 33 00 Creo que es el número Que le he pedido Sí Muchas gracias A Humberto Jaramillo Ya nos auxilió No gracias amigo 31 6 33 00 Siempre es especial El buen pulpo Yeño López Le solicito al presidente De favor El retiro de vehículos Inservibles De la calle Francisco Márquez De la colonia Villa Salameda He pedido el apoyo De gobiernos anteriores Y nada Confía en usted Que si tomara O tomara cartas En el asunto Solo estorban Y son foco de infección Y nido de malandrines Los dueños dicen Tener influencias Gracias Órale No ha retirado tu carro Es tu carro Te digo Sabes que Francisco Márquez Lo sé porque Tengo por ahí Cerca un vecino Que se va a Estados Unidos Y ahí lo deja Y ahí deja el carro Lea Nace Zacatito Crecen los quelites Bueno es un desbarajuste Venga solita Y bueno Ya que regresa A Estados Unidos Ya lo limpia A lo mejor Le está pasando algo Si mire Puede ser Pero Oye pues está bien Vendelos como fierro Viejo Pero tú siempre No los podemos No los podemos vender Si hay ¿Qué se puede hacer ahí? Un requerimiento ¿Qué procede? Se llevan al corralón Ah Se están Amigos Ahí está la solución Ahora que no vean Los carros Vecinos Vecinos ¿Quién los denunció? Para que vea ¿Quién fue el que Les puso dedo? El señor López Bueno El señor López No sé si será el señor López Que está allá Pero de ver Agarra una limpia De carros Si hay varios carros En vía pública Algunos Nos los han reportado Y se pasa por ellos Corralonazo Corralón Ni modo Linda Blosano Torres Buenas tardes presidente ¿Hay algún apoyo municipal Para la divulgación Y práctica De deportes No tan populares Como el tiro deportivo? ¿El tiro? No hay Tiro deportivo ¿Pero cuál es? ¿El de pistola? ¿El de árbol? De pistola Y generalmente Lo hacen En áreas O sea Militares O cinegéticas Lo ves cinegéticos ¿No? Sí No y si le corresponde Más a la Sedena Sí Porque los ayuntamientos No creo que le den Esa autoridad No, no tienen Para balones de fútbol Van a tener para Para cosas de esas Sí, está canijo César Martínez Está viendo esta transmisión Igual que nuestro amigo Javier González Sánchez No fue a clases otra vez Oh pues Híjole Alex Leo También está viendo Esta transmisión Igual que Nandis Gutiérrez Alex Leo Dice agradecer Al alcalde Felipe Cruz Por haber atendido Un reporte de basura De ramas En el jardín De la colonia Leandro Valle Ana María Bonitilla Y César Guras Gaitán Están haciendo esta transmisión Carlos Durán Dice Presidente Solo nos están dando Larres con la entrega De los recibos Del predial Y me urge también Porque ahí viene También el calendario De las recolecciones Nomás nos dicen Que mañana Y mañana Y mañana Y en la página web No tienen información Tampoco Pero de cual Los recibos del predial Te los dan inmediatamente No se trata de eso Es el estado de cuenta El estado de cuenta Que se les envía A la casa A las casas Sí Pero vas tú Y directamente Te das el nombre Lo que mencionas Es que al reverso Viene el calendarizado Cuando se va a pasar Por cacharros y ramas Y es la parte Que No tienes toda la razón Del mundo No crees que quiere pagar No quiere saber Cuando O No también quiere pagar Porque ¿Qué descuento está ahorita? Ahorita el 15% En todo enero Vale 12% en febrero Y el 10% Marzo En marzo No entran las vecindades De Juan Ramón ¿Verdad? Todo Todo entra Y luego Medio Y luego 50% Ya rebasaste Sí Entonces 50% Bueno Y Anzalín Martínez Dice ¿Cuándo van a habilitar Aluminarias De la prolongación Del tercer anillo De los perritos Hasta los niños héroes Donde está el hospital materno Que llevan varios meses Sin funcionar Sí Miren Son muchas lámparas Ahí Siempre se ha mencionado Lo que yo he escuchado Que era una obra Que no había entregado La La SCT Este Que la hizo En el municipio Y Y bueno Este Queda Queda ahí Pues todo Inconcluso eso Inconcluso Pero pues Tenemos que hacer una revisión Para ver Si realmente Le compete A la Secretaría de Comunicaciones Y Transportes Se da entrega O O O al gobierno estatal Porque fue una Una obra conjunta Para pues Deslindar responsabilidades Y Y ponerlas A Que iluminen Las lámparas En su tiempo Se robaban el cable Y ese fue un problemón De aquellos Porque pues Un día duraba prendida Y al día siguiente Se robaron el cable Qué lástima Pues que suceda eso Porque El cable De alguna forma Va a subterráneo Sí Y Obliga A que Tenga que hacer aéreo Para que no lo alcance Y no lo puedan quitar Qué pena Qué pena Bien La señora Lupita Cortés De Regla Hacienda Nos da las gracias Por los comentarios De Solicitaba La poda de los árboles Y dice que Ojalá por medio de este programa Le ayudemos Sí señora Raquel Santiago Le solicito una bolsa Entrando a la colonia Leandro Valle Una qué Bolsa ¿Una bolsa? Bolsa Entendido Bolsa Entrando a Leandro Valle Le solicito una bolsa Entrando a la colonia Leandro Valle Avenida J. Merced Cabrera En una esquina Estaba Rotes el amigo Y contra esquina Tortillería Los primos Pues a veces No dejan pasar Los automovilistas Ay caray No yo creo que Hubo ya ves Corrector Corrector Una boya 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 Puede ser una boya Boya Eso parece No Es una boya ¿Verdad señora? Puede ser Puede ser A ver si nos lo reclaran Sí Pero si algo que Que frene Limite La velocidad Porque si que no los dejan pasar Yeyo López Gracias presidente Confío en usted Ojalá me dé respuesta Saludos Ese es el de los carros Ah de la No ya les dijo Que va a llevar Grúa Que manden los reportes En donde se encuentran Y como lo ve tocando No chille Le echa la culpa Juan Ramón Porque él fue el de la idea Ya que Él fue el de la idea Pero va a llegar la grúa Y se quiere empezar A llevar carros Negro Aquí cuelga lo que quiera José Alberto Peam Buenas tardes Le solicito presidente La luz pública En la colonia Higueras del Espinal Están muy oscuras Las calles En especial Calle Higueras De Natal Higueras del Natal Higueras del Natal Es una calle Que así se llama Higueras del Natal Gracias y saludos Gracias Muy bien ¿Cuándo vas a tener Ya Lámparas? El programa de Lámparas Está pues apenas Valorando Cómo lo vamos a hacer Nada menos Hace Un momento Conocí uno De los presupuestos Que nos lleva Una de las empresas Y anda cerca De los 87 millones De pesos Hacer el cambio De todas las luminarias De todas las luminarias Que hacen falta Y que son de tecnología LED Este Vamos a A ver otras opciones Para ver los montos Que se tienen Y las particularidades De cada una de las lámparas Aquí este Lo que viene cierto pues Es que Este tipo de luminarias Con el ahorro Que se tiene en la energía Se pueden pagar Entre comillas Se paga sola Se paga sola Pero si es a largo plazo Dura bastante tiempo Ahora Tu hablabas de un presupuesto De este año Que esperas Lleguen a los 500 mil pesos No 440 445 Yo pongo los 5 Ya Pero el asunto Los 350 Fíjate Las luminarias Ya te arrancaron ahí Pues un buen cacho Si Pero no las podemos No podemos hacer Ese tipo de inversiones Algo que nosotros De alguna forma Los presidentes municipales Solicitamos en una reunión De seguridad Es que también El gobierno Federal Apoyara al municipio En el cambio De luminarias Porque también Ayuda A la seguridad No pues Este Teniendo una Una ciudad iluminada Bueno este El ciudadano se siente Más seguro Porque Puedes ver En la oscuridad Así es de que Es algo que se solicitó Ojalá Y podamos Encontrar ese recurso En el gobierno federal Para que los municipios No Esto ya no Este año Bueno Luego platicamos Ahí están los descuentos De predial Miren Para que Eso si son ciertos Predial 2019 Enero 15% Febrero 13 Marzo 11% A los que van Y pagan por anticipado El año Así es Correcto Y si tienen Deudos atrasados Pongen El beneficio Del 2019 Se le aplica Lo atrasado Tiene algún tipo De descuento Ahorita No No tiene No tiene Descuento El 31 de diciembre Señores diputados Órale Sí Ahorita Están Enfrescados Espérate Verónica Palomar Lázaro ¿Dónde puedo tirar Mi pino de navidad? Pino de navidad ¿Hay centros Recolectores? Puede ir a servicios Públicos A llevarlo Ahí ¿Con el camión De la basura No se lo lleva? No se lo lleva No se lo lleva También había copios Y me enteré El día de hoy En Walmart En las tiendas En las tiendas Donde los vendieron Donde los forcieron Ahí hay Acopio también Bueno pues en una chance Donde lo haya comprado Y si no Háblale de servicios Generales A servicios públicos Sí ¿Quién puede recolectarlo? Bueno Recibirlo Pero no van a ir por él Depende Si son muchos A lo mejor No va a pasar un burguín Les prende Y después Denme oportunidad Para afinar Para afinar Este tema Con el de Servicios públicos Y podemos Mañana nos dan nota Podemos hacer Podemos hacer Un centro de acopio En algún punto De la ciudad Creo yo Que está fácil Para poderlo establecer Y órale Ahí nos lo llevan Excelente Para mañana ¿Mañana se puede tener De esa noche? Sí Mañana Mañana antes de que Caiga el sol Ya está la noche Mauricio Rosano Buenas tardes señor Tengo una situación Desde ya administraciones Pasadas A espaldas de mi casa Hay un auto lavado Llamado al colegio Por la avenida Niños héroes Casi esquina Tercer anillo Mira vamos estableciéndolo Antes de pasar a esto En terrenos de la feria En terrenos de la feria Que lleven Estos arbolitos Los pinos Los pinos ¿No está construyendo La petatera ya? Se está construyendo Pero no Ahí Donde iba a ser El casino Ah Ahí Ahí A un lado Es el terreno Valdío Muy grande Ahí en la esquinita Ahí que nos hagan El acopio Vas a tener Alguien ahí Porque si no va a llegar La gente Ahí está Voy a dedicar a alguien Para Desde el día de mañana Para que esté ahí Ya después Ya que ves el 2-3 Pues obviamente ya Así es Pero hoy que ya escuchaste Terrenos de la feria Terrenos de la feria En el área donde iba a ser El casino Ahí puedes depositar tu Tu pino Ahí es a tus vecinos Y que los lleven Y a los que quieran Ah Se me ha olvidado Espérate Espérate No, no, no Ahí está Váyase al cine Felipe ahorita Lo va a decir Pero primero lleven el pino Después se le brinca en el cine Después de que lleve el pino Se va al cine Va a ir ¿Cuánto? ¿Cómo está el pino? Este sábado 12 a las 11 de la mañana Habrá una matinée Es la gran premiere En Colima De Asterix El secreto De la poción mágica Asterix ¿No le estás viendo Chico acentote Que tiene ahí? Asterix Ah, ¿de veras? Ah, ¿verdad? Oh, bueno Pues está aquí Eso puede Hablas con faltas De ortografía Asterix La gran premiere Ese sí lo viste, ¿eh? Pues sí Y él le quedó A ver, ¿mándame un qué? Bueno ¿Qué preguntamos? Vamos a tener Tres pases dobles Diles que hay Tres pases dobles Para que se vayan Ahorita el presidente municipal Va a hacer una pregunta ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tres preguntas distintas? ¿O en una sola? En una sola Porque ya ves Faltan 25 Ya A ver, Felipe Pensar, pensar, pensar Se me ocurrió ahorita Preguntar ¿Cuál es el verdadero nombre Del constructor De la Plaza de Toros De este momento? ¿El pajarito? ¿Su nombre completo? ¿Cuál es el nombre completo? Del pajarito Del arquitecto Que hace la Plaza de Toros La Fundamental Petatera Que tiene como 200 años construyendo El dirigente de la construcción Y también lo está haciendo este año Bueno, ya andamos a hacer el tirao Este año también Su hijo está por un lado Él así de que Está transfiriéndole el mando ¿Cómo se llama el? Pajarito El pajarito Que está ahí al pendiente Bueno Sale 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 Vamos a seguirle dando aquí Mauricio Te decía Buenas tardes presidente Tengo una situación Desde hace ya Administraciones pasadas A las partes de mi casa Hay un autolavado Llamado al colegio Por la avenida Niño Cero Es casi esquina Tercer anillo En este autolavado No respetan sus horarios de trabajo Y en ocasiones Son más de las 9 de la noche Y siguen con sus ruidos Y créame Entre las aspiradoras Y las máquinas de agua Es demasiado ruido Este problema Está desde la anterior administración Solo van y les aplican Un rato Pero no dan solución permanente ¿Nos puso en que? ¿Los horarios? Nos puso en domicilio Nada más el nombre No Sí, es Avenida Niño Cero Avenida Niño Cero Es casi esquina Tercera anillo Ok Muy bien No se han fijado Si van a ir los carros Del ayuntamiento No, no, no No creo No, por ahí Los que van a hacer Los servicios públicos No, los servicios Tampoco, no Sí checas De qué se trata Sí, sí Hay que checar Pero sí Es cierto No es ese En muchos lugares Se les ha hecho fácil Decir Ah, taxis en la noche 5 pesos 10 pesos Y 3 de la madrugada Es una lata Sí Si sobre todo Viven al otro lado Muy cerca Mucha molestia Tiene razón Raquel Santiago Corrige su comentario Dice, perdón Es una bolsa En mi comentario No es boya Es una bolsa Se volvió equivocado Creo que le volvió a corregir Bueno Yo estaba Y esta gracia es boya Mauricio Lozano Dice, manden a su personal Para que vean el problema El ruido y los horarios De trabajo del mismo Sí Ya el presidente Tomó nota de ello Gracias Mauricio Carlos Durán Acabo de marcar El número de teléfono Que dieron Y no hay línea Entonces si hay O no hay línea A ver En cuál Ah El que nos dieron 63300 316 Bueno Pero ahorita hay gente Por si debe timbrar Hay dos gente Debe timbrar Sí, ¿verdad? Debería Sí, debería timbrar A ver Ahorita le decimos Mira, aquí facilito 316 33300 Bueno En lo que Bueno Mientras Es de Bulbos Es de Bulbos Es el que tenía antes Sí, es el mismo ¿Qué crees? Te manda a Buzón Ah, bueno No No, no No contesta, amigo No contesta Tienes razón Así que ya Pero para mañana Ya está jalando Debe de quedar Alguien hoy Va a tener una regañada Mauricio Lozano Nos dice que es En la colonia Puerta del Centenario Lo del ruido Linda Lozano Torres Dice Comentando sobre su respuesta Rifle, pistolas de aire PSP, quiebre CO2 Y demás Sedena Se da linda Por no estar reguladas En la ley de armas Al ser deportivas Hay una instalación pequeña Que funge como área De práctica en el municipio Mi duda es Si los coordinadores Pueden solicitar Algún tipo de apoyo Al municipio Ya que está muy Ya que está muy básico Gracias por su referencia Pues yo le pediría Linda Se acerque ahí Este Con un servidor Vemos el tema Llama al jurídico Para ver la normatividad Ya la orientará Si está yendo De a qué horas A qué horas Más o menos Estoy Atendiendo a público Si todos los días Estamos ahí En oficinas En momentos algo Pero Recurrentemente ahí estoy Bueno Ahí nomás pide Hablar con él Y seguramente Si no hay muchísima gente Te va a atender Carlos Durán ¿Cuándo repartieron Los calendarios Yo creo que son Los calendarios De recolección De ramas En eso andan En eso andan ¿Cuándo dijiste? No No puse fecha todavía No Voy a revisar Porque así tenemos que Acelerar el paso A la entrega De los estados De cuenta Júrelo que en cuanto Lo tenga Que no va a ser Muchos días Aquí inmediatamente Se lo vamos a poner Para que ya Ya hay Ya hay Y esta es la fecha Requer Santiago Ya corrigió Dice que es boya Sí Ya ves Fíjate Era boya Es que el corrector Es como el que está Leyendo los mensajes Más o menos Francisco Eze Está viendo esta transmisión Igual que Un amigo de Alú Fernández Lo quita Un saludo Yenio López Dice el domicilio Es Francisco Márquez Casi esquina Con halcones Colonia Y es a la medatense En una vuelta Para que corroboren Lo de los carros abandonados Que solo estorban Gracias y disculpan La insistencia No Ya te digo Va a llegar la grúa Ahí va La grúa Ya deja el domicilio Correcto Ahora sí Jorge Zavala Desde la vez pasada Que estuvo en el programa Hice el reporte De que la calle Canarios Está como brecha Llena de pozos y picos El empedrado está horrible Después de que se apacó Hizo trabajos en dicha calle Dijeron que poco a poco Pero ya pasaron Como dos meses Por cierto La avenida de la Pila Azul Y de la Niños Héroes Tres cuadras Hacia arriba Hay unos baches enormes Para tapar Los que habían pasado meses Y ahora Hay nuevos Ya salieron Ya salieron Pero hay que atenderlos En la siguiente semana Ya tendremos Emulsión Y el asfalto Para poder hacer La cubierta Aunque sea trabajo Que dejó mal hecho Siapacop Porque a lo que le entendí De Siapacop Se trata de otra calle De Canario En Canario En Canario En Canario Por la Pila Azul Pero de dos maneras En la Pila Azul Hay muchos baches Es lo que menciona Es la del Seguro Social Es la del Seguro Hacia el Sur Ah Ah ya tiene prolongación Ahora si que yo Lo conozco Nada más Hasta el Hospital De Seguro Social No continúa Hasta conectarte A Niños Héroes Pasas una curvita Y sales Pasas por un vadito Y te vuelve a conectar Bueno Juan Ángel Magall Está siguiendo Esa transmisión Gracias Juan Ángel Igual que Mayes Cabrera Rosano Jorge Zavala Ya nos manda aquí Ya nos están llegando Las respuestas A ver Completo Nombre completo ¿Verdad? Nombre completo A ver Nombre completo Va bien Va bien Jorge Zavala va bien No le falta Ese no está No está completo El nombre Todos le están atinando Al primero Pero no Falta el otro apellido Es papá y mamá Y si tuvo Paterno y materno Jorge Zavala De Siderio Contreras Ah si El De Siderio Contreras Sergio Armando Ávila De Siderio Contreras Sergio Armando Ávila O No El de abajo No De Siderio Contreras Tene Si Es el correcto Es el correcto Ahí está Sergio Armando Ávila Mendoza Te acabas de llevar Dos boletotes Para que te vayas al cine Armando te faltó Perdón Los tres Esperamos tres dobles A ver Los tres dobles Serían seis No ¿A poco seis A una sola persona? No No Son tres personas distintas Y un solo diólogo De verdadero Si Eso decían Si Bueno A ver los ganadores Sergio Armando Ávila Mendoza Uno Norma Berenice Saavedra Martínez De Siderio Contreras Tene Dos Y el otro Que se apure Porque nos han llegado dos Dos Nos quedan dos boletos Sergio Armando Y Norma Berenice Y Norma Berenice Son los dos Que ya tienen Le pusiste el apodo Norma Berenice nada más puso De Siderio Contreras Ah ya envió otro Ya envió otro Ya 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 Mientras le damos la bienvenida A nuestra amiga La exdiputada Leti Cepeda 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 Vecina Bienvenida Diputada Vanico Torres También está siguiendo Esta transmisión Linda Luzano Torres Le da las gracias Dice seguro que si Me daré una vuelta con usted Para verlo Del tiro Jasmín Álvarez Dice Felicitar al presidente Por fin pintaron las líneas De la avenida 5 de mayo Frente a Bodega Horrera Hacían mucha falta Es lo que tenemos En este momento Que hacer en lo que En el primer trimestre Felipe Que planeación tienes Cual es el proyecto Como invitas a la gente Para que se involucre Mira ahorita Lo que sigue es Pues aprobar El plan municipal De desarrollo Uno Ese Importantísimo Importantísimo Es el El documento Rector de las acciones A tres años Y bueno Estamos Este Con un documento Ya terminado Que va a pasar A revisión Este Y análisis Del cabildo Para que quede Ya aprobado Antes del 15 de enero Que es la fecha límite Para presentar este documento Por lo tanto Pues estamos Estamos a nueve Estamos a nueve Estamos con el tiempo Seis días Con poco tiempo Muy comprometido Pero ya el documento Ya está Ya está terminado Así es de que Es Es un documento Que nos va a permitir Llevar una evaluación Las metas Que estamos considerando Y que cada dependencia Del ayuntamiento Cada dirección Se estipuló Y se puso Para realizarlas De esta forma Poder concretar Acciones importantes En el servicio En el servicio público En la seguridad Pública En lo administrativo También O sea También el presidente Tiene metas Ahí en este documento Y por lo tanto La atención personalizada A los ciudadanos Se viene reflejando En el documento Entonces todos Todos tenemos Ahí actividades Por realizar Y por lo tanto Pues este Este mecanismo Rector Pues nos Tiene que Llevar a A concluir Lo que dijimos Que vamos a hacer Así es Y Muchos de ellos Tomado en cuenta De lo que nos vinieron Solicitando En campaña De lo que nos vinieron A solicitar Posteriormente Hasta este momento Claro Y tenemos tres meses Desde que entramos Para que quede listo Así es de que Eso es Durante el primer trimestre Pero que también es A futuro Pues hay Hay temas importantes La obra pública La estamos Nosotros referenciando Con apoyo Del gobierno federal Estamos en espera De cuáles proyectos Pues van a Van a ser Apoyados Porque El El recurso Del ayuntamiento Pues no No es mucho No es mucho Con la deuda Que se tiene Este Pues es Es muy alta La deuda Andamos por los 360 millones De pesos Y por lo tanto Este Entero Pero pues El ayuntamiento Tiene que No tiene que parar O sea Tiene que estar activo Y no le podemos Dedicar todo el recurso A A hacer un pago De deuda Sino que nos permita Hacer todo a la vez Ya no se puede refinanciar Buena administración Es la que necesitamos Que se realice Y así lo vamos a hacer ¿Refinanciamiento Para la deuda Se puede hacer El intento? Puede hacer Algunos intentos Por ejemplo Mira en la deuda Que se tiene En pago a pensiones Por ejemplo Que eso Esa deuda Es a 20 años O sea Se debe Desde hace Algún tiempo Porque le quitaron El recurso Al trabajador Y no fue entregado A la dirección De pensiones Ahora lo que Lo que está sucediendo Es de que Nos lo van a cobrar Y nos dieron 20 años Pero también Hay que pagar Intereses No nada más Oye lo que debe Sino que Es un pago De intereses Y así Este Tenemos pues Algunas deudas Que tenemos Que valorar Y muchas de las acciones Que realicemos Tendrá que ser Apoyado Con el recurso De la federación Y del estado Que te destaca La gente Tanto en campaña Como hoy día Actualizando Las propuestas Y las peticiones Que quiere Que quiere la gente Villa de Álvarez Mira sobre todo La urbana Y la rural La gente Villa de Álvarez Es urbano Y rural Muchos de ellos Oportunidades Este Para Para tener trabajo Muchos de ellos Es La seguridad Pública El El deporte O La Más tradición O sea Todo esto Toda la vez Atendido Y sobre todo Los servicios públicos Y servicios de calidad El Ya Ya vimos por ejemplo Aquí Alguna solicitud De recógeme Los carros Que te Las chatarras Que están en la calle Quítame los de enfrente O sea Este Y Y como eso Es el árbol Que Que se Que se Tiró Que cayó Que ya están las ramas Muy grandes O sea Todo eso Es servicios públicos Necesitamos un Villa de Álvarez Más Más hermoso Entonces hay que embellecer Parques y jardines Camellones Y bueno Todo esto es un reto Este Yo le Le comentaba Al director De parques y jardines Mira Tenemos En nuestro En nuestro personal De ahí Personas Que son unos Artistas Haciendo Figuras En el follaje Entonces le digo Pues que sea una meta Incrementar Cierto número De figuras En el follaje Hasta se va Los artistas Ya lo tenemos Ahora lo que necesitamos Es Dale buenas Tijeras Ponernos Ponernos una meta Y un número Un número importante De figuras Para realizarlo No se pueden hacer De la noche a la mañana Porque hay que plantar Arbolitos Dejarlos crecer Y tal vez Esto que nos ponemos Como meta Lo vamos a poder hacer En el segundo O hasta el tercer año Bueno Pues ahí está Una buena meta Y luego Y viene Embellecer A lo que tenemos En camellones Y jardines Claro Tu obra Que tú este año Este año Vas a buscarla Porque Traía la idea Idea De hacer esa obra Mira Ahí Este Ahorita No Tres mayas No Ya hay uno No Ya Tres mayas Ya no Tres mayas No Ese no A ver Aquí para la villa Mira para Para Villa de Álvarez No traemos una meta Así muy Muy grande De relumbrón Por las condiciones Económicas Que tiene El ayuntamiento Reforzar mucho La seguridad Pública El El tema De los servicios Públicos Y también Este Una de las obras Que yo quiero Concretar Es este Tener el casino De la feria Entonces si Es una obra Que no es de relumbrón Pero si Pero también Deja centavos ¿No? Deja dinero En los festejos Y también En No En En Todo El año Este Es solicitado Y tiene sus rentas Sí Ándale Eso Que sea útil No nomás En los festejos No nada más para festejos Si no también festejos sociales 15 años Matrimonios Graduaciones Matrimonios En fin Es bueno Sí Juan Ramón Ya nos Llegó la tercera Respuesta Ajá Brent Alvarez Seguramente Brenda Alvarez Español Bueno Ahí nos dice Decidero Contreras Bueno Ya están las tres personas Para que nos dan el favor De mandar un Inbox Inbox Un inbox Por favor Para que se pongan de acuerdo Que horas pasan a recoger Recuerden que nada más requiere Traer una identificación Y recoge aquí usted Este pase Que es para el Sábado 12 Matineo 11 de la mañana En Cinema de Centralia ¿Verdad? Ahí está Ahí está Para ciegos ¿Y qué película es? A ver A ver A ver El acento está en la E Obviamente Asterix Ya ves Nomás tú No le tienes Asterix El próximo Sábado Sábado 11 de la mañana Sinépolis Bien protegida ¿Viste? El Pechubón Jara a la Jarra Las hadas El periódico El noticiero Telcosteño Changeando Sinépolis Ese chirri no lo alcanzo a ver Adel Colima Obviamente Nosotros participando Pachangeando Telcosteño Este Juleras 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 Cajetas Lugo Ah Cajetas Lugo Ah No lo leía No lo cansaba de verlo Yo perdón Bueno Muchísimas gracias A todos ellos Que gracias a ellos Se trajo esta película Que se va a presentar Ahí en Sinépolis Centralia Y que nos dieron La oportunidad Para que le Hagamos llegar Estos boletos Para todos Todos ustedes Bien Sergio Germano Avila Mendoza Dice Donde puedo sacar Una cita Para que me pueda Recibir en el ayuntamiento Alcalde Ah muy bien Pues Que me ¿Hay algún número Donde buscar? ¿O te pueden solicitar Una audiencia? Si Que me O que vaya Que vaya Mañana jueves A las 12 del día Lo recibo A ver Mañana a las 12 del día Sergio Germano Mañana te reciben Sergio Germano Que lo viste aquí Avila Mendoza Avila Mendoza Sergio Armando Avila Mendoza Dice que Hiciste el compromiso aquí A través de archivo digital Y ahí te va a atender A las 12 del día En el despacho De presidencia Tú estás arriba Abajo Estoy en Plata Alta En lo que es el despacho Que siempre fue Así es Un lado del Salón de Cabildos No Ya no Ahí fue Ahí fue Salón de Cabildos Por muchos años Ahora están abajo Ahora es en Ahí en la Plata Baja Donde está el mural Sí 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 El mural de la reforma Y ahí es el Salón de Cabildos Oye Sí Juan Ahora se reina Aquí en un boleto Ya A ver si conseguimos Más para el viernes Y si no Va a haber Va a haber rifa Va a haber rifa Para el viernes Pues estate pendiente Va a haber sorpresas Estás pendiente Va a haber Muy agradables sorpresas Si el Germán No tiene tiempo de atender Sí ya te dijo Mañana a las 12 Juan Luis Rivera Arias Saludos Presidente Mientras Arellano Está haciendo esta transmisión Jorge González García Señor Presidente Felipe Cruz Solamente quiero comentarle Que nosotros Los comerciantes De Villa de Álvarez Votamos por usted Y creemos en usted Para que todo se mejore Somos negocios Establecidos Que necesitamos El apoyo de usted Hay gente Que no tiene Ni licencia Para comerciar Sus productos Y eso nos afecta O sea Vendedores ambulantes Seguramente Sí En el comercio Informal El gran y eterno Gran asunto De este país La informalidad Así es Jorge Zavala La avenida Benito Juárez También debería ser prioridad Restaurarla O empedrarla Que cualquier opción Sería mejor Que como está ahorita Saludos La del concreto hidráulico La del concreto hidráulico Ya se cayó Seguramente Como ya está mal Estamos en las condiciones Traemos en proyecto La continuación Eso sí La prolongación Ahí Dar esa obra La continuación Para que sea el total De la Benito Juárez En lo que es concreto hidráulico Perfecto No porque yo dije Como ya el concreto No Te agradece ese Germán Góvil La Mendoza Te dice que está enterada Mañana ahí te busque Algo de lo del comercio ¿Qué vas a hacer Para promover Que la Villa de Álvarez Ya tiene Una enorme cantidad De establecimientos Que están produciendo Que dan empleo Que generan recursos Pero ¿Qué vas a hacer tú Para impulsar Que vengan más? Mira necesitamos ahí Desde La planeación Pues Buscar Inversionistas Buscar No dejar ir No dejar ir también Los que llegan Para tratar de De instalarse Debemos de ser Nosotros facilitadores Para que la sociedad Tenga Lugares de trabajo Lugares de empleo Así que Otorgar facilidades A las empresas O inversiones Que quieran plantarse En Villa de Álvarez Porque yo les digo Villa de Álvarez Es una oportunidad En este momento Villa de Álvarez En la proyección De crecimiento Que tienen las dos ciudades Que estamos unidas Colima Villa de Álvarez La tendencia De crecimiento Es Villa de Álvarez Y hay referencias O hay O hay Estimados Que para el 2030 Villa de Álvarez Pudiera tener 300 mil habitantes Y Colima 220 mil Entonces si Invierte La El número El número Mayor Estaría En Villa de Álvarez Así es de que Estos son proyecciones No quiero decir que Por las tendencias Que siempre Se van marcando Que son indicadores Y que Alguien se pone A hacer estos cálculos Y lanza la proyección Entonces este Es momento De hacer inversiones De construir Porque Seguramente pues A futuro Encontrarán Estos nichos De oportunidad Pero ahorita Es el momento De inversiones Ahora Felipe Te has Pensado tantito El tema Tú lo conoces Porque eres empresario Aquí nosotros Lo conocemos Que también Es una pequeñísima Empresa Pero tropieza Para arrancar Una empresa Con Una serie Un chorizo De requisitos Que no entiendes Tú Cómo el gobierno Quiere impulsarlo Y te dicen Ocupas Que Uso el suelo Dos Que protección civil Te diga Que en lugar Puedes verdaderamente Hacer lo que tú Dices que quieres hacer Que haya conexiones Eléctricas Apropiadas Que esto y aquello Entonces Desmotivas Al empresario ¿Cómo están Tus normas Y reglas De operación Para un empresario Que quiere impulsarse Mira Por principio De cuento Yo creo que Si debemos Hacer esto Más ágil Las tecnologías Ya no lo permiten Totalmente En campaña Yo estuve Anunciando Que vamos a hacer El programa SIM Este S-I-I-I-E-M Sistema inteligente De información municipal Donde informáticamente Pues También se puedan Dar Este A distancia Se acceda fácil Licencias O sea Las licencias Que si nos permiten Darse así De forma rápida La totalidad No No se puede Hay mucho Mucho por observar Cuando se va a entregar Una licencia Así que También el compromiso Que existe Cuando se entrega Una licencia Y que el funcionario Aquel Puede ser responsable Por haber Emitido Esa licencia Sin observar Pues Algunas disposiciones De ley Así es de que Si este Este es un tema Que Que lo mencioné En campaña Y que lo Lo vamos a hacer En el transcurso Pues del trienio Entonces este Ir adelantando Pues El que La información Que puede Tener el ayuntamiento Y Y Que nos Retroalimenten Para sacar una licencia Esa es lo que aspiramos Y que Y que pueda ser Ojalá que si Y que sea En el primero Segundo año Si Juan Ramón Ya casi nos vamos Ya casi nos vamos Le mandamos aquí Bojo 60 Le da las gracias Al alcalde Dice que ya está bien Alumbrado el jardín De Tabachines Anaí Anaí Márquez Le pregunta A Linda Lozano Que si le puede Compartir la información Del área de práctica De tiro Ya que su esposo E hijos Tienen que ir Hasta Ciudad Guzmán Porque quienes Cinegéticos No los aceptaron Por no ser armas De fuego Como las que practican Si claro Entonces Les ha pedido La información Y no es el Gocha Que le llaman Creo que no es el Gocha Porque el Gocha Si Aquí si hay Bueno en Colima Bueno tu mujer Tiene Algo Yo veo que Te da unas coleteadas Yo me acuerdo Que si Bojo 60 Te pregunta Que si aceptan La tarjeta Santander Para pagar el predial Si 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 con tarjeta Se puede pagar Y hasta las de crédito Nomás no te la recomiendo Está el 8% La Santander Debe ser de crédito Si la pagas Bueno No se si tendrán programas De pagos diferidos También puede ser Pero si se acepta Tarjeta Sí Anaí Márquez Le responde a Bojo Cuando pregunté Me dijeron que aceptan Todas las tarjetas Menos Amex Yo pagué con BBVA Y se lo aceptaron Iván Treviso Está siguiendo Esta transmisión Amex Amex Es un nuevo banco Debe ser Axe Bueno En fin Pues con la mayoría De bancos La gran mayoría Si Si te dan Esa propiedad Lo que yo me conozco Es el banco De mi casa Cuando mucho Y en el que te sienta De cuatro patas De cuatro patas Felipe Pues agradecerte Que nos diste Esta actualización Sobre todo Al arranque de un año Ahí verás En próximas fechas Porque ya viene A festejos Charrotaurinos Que llevas ahorita Mira nomás Mira Puro guay Ve nomás Pura hermosura Hasta la barriga Escondiste Mira nomás Hombre sabes ¿Cuántas son allí? Todas Son siete participantes La de negro Que está Cerca de A mi lado Ella es regidora ¿Es Hugo Vázquez? No Héctor Héctor Torres Ah Héctor Torres Mira se parece A mi lado Mira que alegre Está el muchacho No Mira Hay o no hay Señora Señora Fue el pa la foto Nada más Muy bonito Le quedó el palco Muy bonito Oye no es Lócho El que está No 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 Es Milton No Es Héctor Torres Y a que no te sea Los nombres De las candidatas No pues No No me las grabé Sí Ay Dios Ay Dios Ay Dios Sí Mejor déjenle el plazo Aquí No Sí Ahí están las candidatas Ya vaya Ya vaya Eligiendo Son de varias colonias Son de varias colonias Sí Este Se lanzó la convocatoria Y bueno Tenemos muy buena participación Siete Qué padre Que se ha aceptado Siete señoritas Siete Siete mujeres Que se da Muy muy guapas Hasta la réplica De tablados Está ya lista Sí Ya este El tabladito Que siempre Ponemos Ahí en el jardín Ya está Que por cierto Lo usan los turistas Sí Precisamente Olídate El otro día me tocó ver Unos Los americanos O gente Extranjeros Sí Que estaban ahí Tomándose la foto Y nos daban Ándale Que padre Pero Ay ahí está Ahí está el cartel ¿Qué relajó traían? Que este Bueno No no Mira en un fallo En el fallo Que se otorgó Para premiar carteles Sí Se El fallo se dio A otro A otro cartel Posteriormente Hubo críticas Al otro cartel ¿Se se conformó? Hubo inconformidad ciudadana Así es Porque decían Pues que Que era Que no era Una inédita Que era una fusión De varias fotografías Que jalaron del internet Y fue armado Este no Este no Esto es una creación Legítima propia Y bueno Este Como resultado Es el cartel ganador Estético Artístico Y pues yo no sé Nada de pintura Pero Para los que saben De eso Seguramente Tendrá Su propia Percepción Este es el cartel No le entiendes ¿Qué es eso? No le entiendes Pues ahí estás Tú enfrente Por los cuernos Por los cuernos Mejor déjale Este mensaje Sale porque Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Ya tenía audiencia A las seis Imagínate Ya casi son las seis Faltan dos minutos O menos O menos cinco Te había solicitado Servicios en la En la calle Canarios Nos están mandando Aquí un mensaje De la calle Canarios Calle Condra Avenida Las Águilas Desde el tramo de Canarios Hacia arriba Hasta topar Con 13 de septiembre En la colonia La Gloria El Rodrigo Navarrete De mantenimiento Y conservación Del ayuntamiento Dice que mañana Estará listo El barril Entonces en las calles Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Pues ya Unos los que nos hayan A ver Aquí tenemos otros Dice Mojo 60 Acuérdense que nos prometió Huelles de rodamiento En la avenida Gil Cabrera Tabachines Andai Márquez La tarjeta Es American Express Ah No Esa es extranjera Creo que si tiene peros Extranjera Tiene peros Esa tarjeta No nomás En los ayuntamientos Y Lida Lozano le manda Le responde a Nahid Lo que le preguntó Era el cinegético Y dice que le manda Con mucho gusto La información De lo que tenemos Pues Felipe Una vez más Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y gracias a quienes Se comunicaron Comprometemos Para que vuelva Ahora que haya Más la cercanía De los festejos Charrotaulinos Que inician el día El día 8 es la cabalgata El día 5 Es la misa La misa San Felipe De Jesús Y es el patrono Del estado De Colima Imagínate El día 5 La plaza El 8 De hecho Es cuando ya inicia El día 8 El día 8 Es la cabalgata Nocturna La primera cabalgata Nocturna Correcto Entonces a ver si Habrá la oportunidad De programar Para que vengas Un miércoles Previo Al Para que ya Aquí Estos van a bailar Estos van a hacer Esto Esto Aquí Venga ya todo ¿Sale? Muy bien De acuerdo Bueno Nada más Jesús Antes de retirarnos A avisar a nuestro público Que el día de mañana A las 11 de la mañana Está convocada Sesión en el Congreso Del estado No se la pierda Va a estar buena Ahorita están reunidos Los diputados Jalándose las orejas Y bueno Ficándose los ojos No se la pierda Va a estar buena Mañana 11 de la mañana Congreso del estado Nosotros esperamos El viernes Yo le recuerdo El viernes Hay compromiso Lo había hecho así Aquí justamente En el perchero El licenciado Fernando Moreno Peña Estará aquí con nosotros Si usted tiene Alguna pregunta O algo Algún comentario Pues ya no lo va A ir haciendo Si no Pues el mismo viernes Y le agradecemos Hasta Y espere Espere la sorpresa Que le va a dar Nuestro amigo Ricardo Sánchez A Rengif ¿A quién? Oh bueno Va a tener una rifa Con fines de beneficencia ¿Qué? No hay proceso electoral No hay nada Ya sabes quién ¿Cuándo empezó? No Está bien Está bien A ver Espere la sorpresa Pronto va a dar la examina A reconocer Ah No lo va a dar hoy Ahorita Bueno Ya la daré Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya sabe Aquí los esperamos El próximo viernes Cinco de la tarde Nuevamente Aquí en esto que es El perchero Y ya sabe que en el perchero Le cuelga lo que quiere Así que ya casi nos vamos Ya casi Ya casi Se atorró la máquina Pero bueno No, no, no No hay ninguna tora Simplemente Que hubo ahí un dedazo Y nada más Y bueno nada más Antes de retirarnos Hay que reprobar los hechos Sangritos de hoy ¿Los de Tecomán? Los de Tecomán Otra vez Tecomán Otra vez Tecomán Un poli muerto Así es Las personas que están Dando La lucha Ofertando O no ofertando Poniendo en riesgo Su vida Por la seguridad De los demás Lamentablemente Hoy Uno de ellos Pierde la vida Pues que Lamentable Ojalá pues El pueblo se una Para denunciar A estas personas Que Inquietan a toda la sociedad Gracias El viernes Cinco de la tarde Perchero Cuál es lo que quiera El viernes Gracias por ver el video.